Bueno Amiga Ay, amigo, estoy todo en... Ay, amiga, ya no te pides tanto Si vas a darte cuenta Ya cuando hay México Como en la Policía Nacional Hay que superarse Esto se debe superar Muy bien Hay que procesarlo Manejarlo No, hay cosas Teores Esto es un temita Para lo que trae Malio Que no sea un tema Que te engulle tanto Como para distraerte De los temas fundamentales Que vamos a hacer en la Cámara Que va a hacer en el futuro Como generar las rutas críticas Que es el hombre Eso Lo otro, Amigo No olvides que Malio va a considerar Es el presidente de la inclusión Porque así ya lo demostró El presidente de las repúblicas Eso Es un tema fundamental para él Sí, debemos procesarlo Y debemos platicarlo Este, otra... Aparte, lo que te quiero comentar Es de que le estamos cumpliendo todavía Con eso Cúmplame Lo que ha sido para mí No, yo lo sé Pero hay que darle vuelta a la hoja Hay que cumplirle Este, si siguen pidiendo Lo que sí podemos hacer Muy bien Le voy a comentar Y darle vuelta a la hoja con él Así es Este... No, no, no No, este tema no lo fue Fue por aquello No fue por usted jamás ¿Eh? Y por cómo me traía Daniel León Sí, pero total La hoja olvidó O cuando menos lo tiene Sí, mira En la política Siempre Todo el mundo Perdón A mí me olvida Y el perdón está Es llevar el trato a toda ¿Eh? No implica Si se está en la hoja olvidada Vamos Él no puede olvidar Pero no trae en la agenda Pero yo nunca dije nada de él ¿No? No, nunca lo dije Es decir Ese discurso lo debes manejar Nunca dije nada de él Lo que pasó en la M Yo no fui No sé qué Lo que pasó en la M Ah, sí, sí Sí, no Yo no fui No sé quién quería Todo eso Olvídalo Es más Sí, es cierto Como Dándole de juego un poquito a Gavino Sí, es cierto Gavino A lo mejor ni es él Es su gente El que está ahí Promoviendo el asunto Ayúdame nomás a comentar Que andan pidiendo Pero que yo nada Que su papá de Gavino Que es amiguísimo de él Te platico aquí Ojalá no estemos grabados Aquí Pero el papá de Gavino Sí, es muy agradísimo Pero bueno El papá de él El papá de él De nuestro amigo Se reunió dos días antes con él Ah Entraía Para que le iba a consultar El líder El próximo líder Le iba a consultar varias cosas El papá de Gavino ¿A poco? Ah, sí Esa Sí, es la vista de ellos Bueno Ah, pues díganle Que nos echen la mano No, no Me digo que sí Pero Este Pero Pero Me ayudaría mucho Que ya olvidas el tema Ok Que mejor pensáramos ya En lo que sigue En los temas Y ahora Tengo comida con la gente Para ver la agenda Para ver A ver Si ponemos tres columnas Para ponerte aquí En un tema nacional Sí Del que nos interesen Que vea Que vea Con Ricardo Zamora Ok Puedo decirle Que me Me dijo mi amigo Con mi obra Con él Dijo Si ponemos eso Yo escribo Y que lo pongo A consideración de ella Lo que debe decir En la columna Tema nacional El tema de salud social De la pobreza Cómo ve la pobreza Cómo se puede solucionar Cómo ve la cama Eso Y tres temas Y después Nos juntamos Con la creación De periodistas De México Y con mis amigos Que hay que pagar Un desayunito A ellos Sí Ah pero No tenemos que No La columna Sí La columna Sí Si quieres tener La columna Si tú Quieres hablar No crees Que los columnistas Invitados Son invitados Porque Los quiere mucho En un asalto Los quiere mucho En un milenio Ah No se ha dicho No se ha dicho Estos paran El ser de Tamacho Para por escribir Es que por escribir En un asalto No crees que no No pagan No se ha dicho Pero Ya sea Pues en un milenio Pues en un asalto Pregúntale a nuestro amigo Que te comenté ahí En un whatsapp Si nos puede ayudar En un milenio Una columna En un milenio En un milenio Nacional Y ya tú Apareces En el oído En los ojos De Mario De César Tocando temas Legislativos Eso es el tema ¿Ok? Bueno Si quieres Esto lo vamos A ir viendo Nada más Esto es lo otro Ni mi angustia Porque yo nunca No te angustia Ya quiero que pienses Ya quiero que pienses En el tema ¿No? ¿Qué vamos a hacer En la cámara? ¿Qué vamos a hacer Políticamente? ¿Con quién vamos a tener relación? En fin Es lo que quiero que pienses Nada más No quiero que pienses En el otro ¿Eh? Que no se haya preocupado ¿Eh? Ok En el hombre No te preocupes Por Azul Azul es un Es un personaje De los 10 Que vamos a competir Que pongan El maño en la mesa De los 10 Que pongan Camacho en la mesa Van a ser como 20 o 30 Mujeres Cada que rebuscarla O sea No es Azul Azul no es mi problema Mi problema Son las mujeres Que tienen Mujeres Que tienen poder O que tienen Que tienen Más este Influencia Influencia Y nivel Así que a mí No me interesa Azul es Puede Y si hace las cosas Con sus medios Y sus alcances Pues ¿Qué le hacemos? Puede ser Que le guste Como lo hace Sus formas A esta zona Pero No lo podemos Evitar nosotros Ok Ahí podemos Trabajar Como van a Estar criticando A nosotros Yo te digo Bueno Tranquilizar Que hay Entre ellos Estuve con Martín Y me preocupan Y me puso Así como me oye Y es que Ya casi No Cargó la fregada Y ya Esto No No Lo que Lo único Que va a ser Diputado Federal Que vamos a Procurar Que esté bien Posicionada Hay que poner Temas En fin ¿No? Ok ¿Sí? Le digo No me asustes Pero Es que Él es muy nervioso ¿Sí te fijas? ¿Verdad? Sí Y me lo transmite Y de repente Digo Ay no 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 Este Los lunes Abraza Amalio Te voy a mandarnos Cuatro renglones Como así Ah para Para hablar Yo creo No Si no va a hablar Cuando no es en corto Oye Sí La cuestión de las mujeres Me interesa mucho Esto Más Digo Son cosas que Tenemos que pensar Tres temitas Hay que poner Sí Oye Pero yo creo Que Va a ser en el Saloncito Donde fue el curso ¿No? Así es Ahí Entonces yo creo Que si se va a hablar Algo No Yo creo Que van a hablar Tres gente Sí Hablar En Malmio Hablar En Carolina Líneas de dólares Que vivan Nada más No sé No sé El esquema Que tenga vivan No creo que Además Si le permiten Ahí va Tengo que tener Líneas ahí Para Tenerlo de apoyo Para ellos Sí De apoyo Que son también Para el PRI Que Bueno A ver Que se nos ocurre ¿Y qué piensas Además ¿Qué piensas Del asunto Del género? De la igualdad De la participación De la mujer Eso Ok Bueno Para que te vea Para que te vea Como una líder De la mujer De las mujeres Así es Así es Bueno Muy bien ¿Qué nos ocurre? Ok Ya me Me tranquilizo Tranquilízate Así es la política No No Pero aparte Tu amigo Aquí te le dio En confianza Ay Si es bien Pesimista No Es que Sabes Que Hay una cuestión Que te vas a dar cuenta El rollo El rollo El rollo local Tiene una dinámica Diferente Al rollo nacional Así Entonces Allá Hay otro tipo De temas De esos No únicamente Están pensando Nosotros Hay mil temas Allá Que están Ellos Viendo Y con todo el mundo Quieren conciliar Y el tema Ahorita Es conciliar Conciliar Ojalá Que si venga ¿Verdad? No 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 Con el rollo ¿Qué dijo el jefe Y tu amigo? Conciliar Poner A mal ¿Verdad? Esa misma línea La va a seguir Este El nuevo líder Ay Dios te lo diga Bueno Y a ver ahí Que le comentan Si Me preocupa Que este señor Arroyo Me haya Lo haya envenenado No 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 hombre Ellos están Más allá Al bien Es más Si es claro Que hablar Más de tipos Mira Todo el mundo Le dijo Bueno Pero Ha sido Pervertísimo Pero no Llegan En ese ánimo Ellos llegan En el ánimo De sumar Sí Pues sí Nos van a llegar Y vas a ver Cómo va a conformar Su equipo De trabajo Y ahora Va a ser Este A ver sorpresas Bueno Y va a ver Cámbles del gabinete Por cierto Ah Qué poco Sí Hay una Delegada De que Estoy bien Preocupada Por ese Tengo Sí Porque Va a haber cambios Y dice Ay no Pues yo estoy bien Preocupada No me vayan A mí A dar Cran Dile que En este mes No se preocupe Que Este mes Se preocupen Los secretarios Y Y Yo Le vine Para abajo Pero A mí No se preocupe Bueno Pues ahí Nos esperamos Entonces Pero No te Con esta señora Bien nosotros Sí Bien No te Preocupes Vamos a Construir Estoy platicando Con ella Y pues le platiqué El tema Porque Tres personas Ese día Me dijeron Sería peligrosísimo Que se sienta Entregar a este señor Otro me dijo Oye pues sería bien Yo se lo platiqué Por la confianza Que me da No No Sí Y ella es Súper discreta Pero Bárbara Se lo platicó A ti Porque Usted tiene Una gran confianza ¿No? Ella es Súper discreta Ah ok Súper discreta Bueno Ok Es el esquema De la tierra Muy bien Oye Ok Y el otro Tengo de ella Sí Que está Por ahí Con problemillas ¿Es cierto? Familiares Con su marido No Ya tiene Ya tiene Años Sí El tema Sí No Años Ay Pero Ya es Conocido El tema Sí No pero Pero Nunca 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 Me lo ha platicado Ella bien Y yo No tocó El tema personal No tocamos Aquí tocamos Temas personales Del tema De su Lidia Con sus hijas Con sus nietas Con sus nietas Hablamos de mi familia Este Pero no tocamos El tema Personalísimo De matrimonio No tocamos Estaba sola Ya Ella vive sola En México Digo En Tepec Pero nunca Nos platicamos El tema Lo sé Por otras vidas Y ella Platicamos Cosas familiares De hijos Y ella nos platicamos Mucho de la nieta Nada más Es como El viaje Con su hija De su nieta Pero ya no Se conoce Señor ¿Verdad? No Nunca Nos platicamos El tema Nunca Ah mira Sí Pero bueno Esperemos Irse tranquila También Y todo bien ¿No? No Ella está muy tranquila No Ella es un tema Muy madura Y gracias Este Tiene habido Otras oportunidades Para poder convivir Pero Vamos a ver Vamos a Hacer una reunioncilla Continuar Bueno Platicamos Luego Luego Ok Muy bien Gracias Un beso Un beso Igual Oye Ya me voy a Quedar definitivamente Ahí en la Este ¿Cómo se llama? En Santa Fe Sí Muy bien ¿Te mandé un mensaje Adrián? Sí Que dice que me quiere Y que para qué Me anda quedando En otro lugar Entonces Sí Le mandé un mensajito Que Le mandé un mensaje A Adrián Y estén buscando Esta barra Y también Le mandé un mensaje A Zapate También estaba buscando Pero no podía No traía celulares Que no traía acceso Así es Y Adrián me dijo Ahí que estaba escribiendo Pero ya no sé Ya no Me dicen solo de veces Y que Ah bueno Que cuente con él Que me quería ya Que no sea Que quiera una descortesía Que no me quede Sí Ahí Le digo Oye está muy lejos Dijo No Está lejos Y está cerca de la cámara Nomás es Que te organizes Pero Es una experiencia diferente Que se quedan ayer En Reforma Para qué Y te repito Lo que te dije hace rato La calidad de vida Para la hija Para la hija es mejor acá Sí No No Dime dónde va a salir Allá en Reforma Este Acá va a tener libertad Y Esos tipos de ambiente Sí Pues sí Ya llegó ayer de Londres ¿Por qué crees que vivo yo en Metafec? No Por mis hijos Por mis hijos Aunque yo me sacrifiquen Ir a Y moverme Están tranquilos allá Mayor seguridad Por eso me muevo bien Por esa razón La calidad de vida Es diferente Pues sí Hay que pensar en ellos Y ya yo me muevo Y todo ¿Eh? Tú Tienes chofer Tienes rato En estos Sí Oye Nada más Necesito verlo De los Escoltes Porque Por si no Me va a ser Un dinero O sea Nomás es saber Si ahí En el pueblo De Coquimalpa Y en un lugar Deja a preguntar Sí A ver Oye Igual Este ¿Cómo te Bueno Sí ¿Dónde se podrían quedar? ¿Algún departamentito? Ah Ahí en Santa Fe No porque Cómo hay carro Sí Cualquier departamento ¿De Coquimalpa está cuánto? Si cerca De 15 minutos Va a casa ahí Está el pueblo ahí Ahí Porque ahí es Coajimalpa Es Coajimalpa En el Coajimalpa Sí Por eso digo Va a Santa Fe Y está ahí El pueblo Onde está el pueblo El viejo El pueblo viejo ¿Qué? Y ahí departamentos Son bonitos Andale No sé cuánto Quiere El precio Mi idea tengo Pero no sé cuánto ¿Cuánto? Para dos recamas Sí Seguirió recamar Es muy sencillo Alguna vez un amigo mío Me rentaba por ahí Algo En el pueblo Hace tiempo Siete mil pesos Por ahí Los recamas Departamento ¿De qué tal vez? Sí Porque yo me tendré Porque yo me tendría que Yo estoy el jueves Y mañana voy a ir A Liverpool Porque yo ya compré Las cosas Cuando hubo la oferta Entonces la idea es Que no me las han llevado De Liverpool Porque No es ¿Cómo te diré? Porque estaba Esperándome A que llegara Hasta A México Pero Pues lo que voy a hacer Es llevarme los colchones La tele Pues todo Lo que ya está ahí Y a llevármelo Y ahí Pues el refrigerador Porque no hay refrigerador Entonces ¿Verdad? No había refrigerador Nomás ahí No Vi cocina Ahí La cocina Que tenía ahí En medio No vi Refrain Pero bueno Es más Es decir Si Herman Me quiere llevárselo Si vas a comprar Algo ahí En Liverpool Lo compras ahí En Camps Que está a dos cuadras Ah Y se lo dejo a él ¿O qué? No 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 sé si lo es Ah Lo compré Es que Ya tengo Refrigerador Ya tengo colchones Ah bueno Una televisión Entonces A ver ¿Puedo llevarlo En un mismo En un granza? Pues vaya Todo junto Vamos Yo pensé que no lo tenías No Ya tengo todo hecho Es que lo compré En las ofertas Lo que yo necesito ahorita Es Que se lleven Todo esto Y lo dejo Sentarse Y ya cuando esté Mi dieta Pues ya lo cambio Todo Está bien Sí Entonces eso es lo que traigo ahorita Que necesito Que me Puedes llevar todo Porque Paulina llega el Ya El sábado El domingo Tenemos que estar ya Ya Entonces yo tengo que ir el jueves A A organizar todo Está bien Y hay tiempo para la semana Este Poder ya Tener las llaves Y ya Sí Sí Ya me dijo Cuando Cuando llevan Las cosas Si le reciben El Que me digan En Liverpool Cuando Que ellos me hagan favor De ir a alguien A recibir Y yo me llevo Y yo me llevo Lo demás El jueves El jueves Estuve yo ahí Y ya me regreso Y el lunes Y el domingo Estoy ahí Pero ya hay llegar Con Paulina Que ya le tenga armado Ahí Sí Está bien Y yo le pongo De acuerdo Para que Yo seguramente Con Zapata Y con la gente De ahí De la relación Que ahí tengan Para recibir Todo El envío El cargamento ¿Verdad? El cargamento Sí Sí Ay Dios Jorge Como que Me da Oye 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 Este Haga de cuenta Que es la mujer Más feliz Porque yo Más y caro Ok Me parece Haga de cuenta Es totitud La que me Me gustaría ver Así Bueno Porque es una amiga Ahí con caro Y con malo Con davino Lo platicamos Ya Y Nos vemos Con el papá De davino Que es Amiguísimo De malo Y hasta el cuente Sí Sus compañeros Sus amigos Con pinches De colosio Ay Mira Está bien Sí De aquellos tiempos Yo me hice Con colosio ¿Qué quiero decir? De aquellos tiempos Claro Porque es que Tú por eso eres así Porque vienen De esa formación Entonces Ellos Tienen más ayuda Entonces Así Así comporta Y van a tranquilizar Es la mejor opción Y a la gente Te mueres Es la mejor Es la ayuda Político Ok Perfecto Todo el mundo Le conozco Manda mensajes A tus redes Ok Sí En ese plan Entonces Perfecto Ese es mi tema Que te comento Pero bueno Pues lo salvamos De alguna forma Ahí tengo un muy amigo Que es este Súper amigo de él Pero no me ha contestado Se me hace raro ¿No? Le decía Oiga ¿Qué opina? Yo le dije Pues muy bien Muy bien ¿Qué va a hacer él? Y dije Pero póngame en contacto Y ya no me ha contestado Y eso como que me preocupó más No Entonces Con nuestro amigo Ay Híjole Me pone súper nervioso Oiga Me voy a preguntarte ¿Cómo te recibió César? Bien Nomás Sí Pues a todos Muy bien Pero esta niña Filtró En el periódico Que Barra Iba Se llevó de Se vio de tope Porque ella iba por esto Y no No se No se le dio Fíjate que mentirosa Y aparte La trató Con una gran Sequedad Se quedaron ¿Eh? Sí No deja de ser Una filtración ¿Eh? Sí Sí Fue su filtración Y de hecho Me preguntaron ¿Qué? Le dije A ver Yo jamás la estoy buscando No fue tema Le dije No fue tema eso Mío Así que no Fue un tema De acercamiento De encuentro Que está haciendo Con todos Los diputados De los De la República Sí Eso le dije Eso le dije Pero eso no fue cierto Pero me dijo No pues es que no Nos lo filtró Esta señora No va a ser Un dolor Esta hija De la fregada Pero yo ya vi Como que no tiene Buen ambiente Con todos los diputados ¿Pero supongo? La la Oye ¿Ya viste? ¿Ya supiste algo? ¿O qué? No Lo vi en la foto En la foto Que se tomaron Que se expataba en azul Y como que se volvió A madre A los demás diputados Ah no va a ser Pero toma la foto Esa actitud Esa es una actitud Y ya Como que les vale ¿No? Es que bien Es bien falsa Es que es terrible Le dijo a Por ejemplo A Ay Te quiero mucho Presidente La abrazada No, no Es que es una persona Terrible Terrible Yo digo Ojalá que este señor No lo traiga Todo Este Convencido De que No, no Es una Cosa Favorosa No, pero esta Política Si lo traigo Me dice No es porque Lo traiga Ella Aquí está Acosumbrado A escuchar Ese tipo De 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 sobresalir, eso no hay que esperarlo nosotros confiamos en lo que vamos a hacer es lo que así es cada quien su chamba nos preocupamos por gente dejamos de ser lo que tenemos que hacer nosotros si hay que hacer lo que nos corresponde que nos corresponde a cada quien muy bien eres un amigazo no hombre te aprecio y te quiero mucho oye hay que traer un regalo acuérdame de tu dinero te compré un detallito por tu cumpleaños oye amiga no pero ahí lo traigo no pero ahí lo traigo no no te ame te ame ¿dónde estás en mi regalo? no me da risa porque digo ahí lo cargué llevan dos veces que lo paseo y digo ay ahí lo traía para Jorge no te preocupes ¿vale? bueno cuídate mucho y descanse y tú también gracias gracias por todo no hombre un beso bye 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 gracias bye bye Gracias.